ok este es el vídeo número 465 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior logramos formatear renderizar contenido html dentro de una celda de data table precisamente aquí bueno prácticamente aquí fue prácticamente esa operación ya la habíamos realizado con con los mismos botones de acciones vale esa operación ya prácticamente estaba ya la habíamos practicado antes no es no es nueva listo entonces para que tengamos en cuenta que bueno en el caso de la definición de la columna cuando decimos render observemos que se utiliza esta esta función en donde data es el contenido actual de la celda y podemos hacer con ese dato lo que necesitemos vale entonces en este caso si el valor es afirmativo mostramos un spam con el batch de color success y el contenido sí en caso contrario se muestra un spam con el batch tipo naranja warning y el contenido del del spam será la palabra no en el caso de target en esta opción observemos que hay un default content un contenido por defecto digamos y es ahí donde están los botones de acción no necesitamos como tal el el la función la propiedad render basta con colocar default content y el contenido html que necesitemos con el formato correspondiente listo en en esa tabla en en esa tabla que tenemos aquí de medios de pago ya aparece activo coloquemos un botón para activar desactivar el estado de un medio de pago entonces precisamente en este target número 3 podemos hacer lo siguiente copiamos este botón es el último botón escribamos aquí y pegamos ahí el contenido esto sería activar desactivar medio pago ese es un nombre de clase personalizado para que luego cuando queramos activar el botón queramos activar el botón el evento clic sobre el botón podamos referirnos a esa operación aquí podemos colocar activar desactivar ok y el botón a ver y el icono como tal busquemos algo como activa activa no este no un icono que represente la activación desactivación puede ser el botón puede ser este voy a copiarlo a ver es básicamente esto lo que necesitamos hasta aquí utilizamos comillas simples para poder utilizar las comillas dobles podríamos utilizar el operador backtick así miremos la apariencia de la tabla control r ahí ya aparece el botón voy a colocar ese botón de color voy a colocar ese botón de color voy a colocar ese botón de color podemos hacer lo siguiente si está activo que a ver como podría ser si está activo que sea de este color escribamos aquí su sexo listo y si está inactivo a ver por ahora dejamos así concentrémonos en la operación botón de ajax para cambiar ese estado de un medio de pago escribamos como commit botón para activar desactivar o desactivar un medio de pago listo entonces escribamos acá al final vamos a ver que hace copilot nos da esta sugerencia entonces para el botón que tiene la clase activar desactivar haremos lo siguiente básicamente es una operación ajax que se comunica con el medio de pago el id que especificamos en este parámetro podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente escribamos aquí const medio pago id voy a imprimirlo en la consola a ver si sale y esta parte y esta parte la dejamos comentada control k control c refresquemos esta vista aparece uno aparece dos aparece tres no nos preocupemos por este mensaje cinco según el id que aparezca aquí perfecto entonces ahí está bien utilicemos interpolación queda mejor medio pago id activar desactivar listo aquí actualizamos la fila básicamente lo que se hace es quitar esa esa fila y nuevamente agregarla con el contenido correspondiente pero esto no trae unidad trae el id el nombre aquí sería aquí sería bueno el id como tal aquí podríamos indicar data en la posición 1 que es el nombre el nuevo estado o sea básicamente podríamos decir data en la posición 2 e invertimos el valor porque cambio cambio y el último botón es ya el de las acciones entonces podemos dejar de esta manera solamente dos datos el nombre queda sin modificar se modifica se alterna el estado del valor que está en el índice 2 y escribamos escribamos como mensaje de commit operación ajax para actualizar el estado de un medio de pago ok subamos subamos estos cambios al repositorio remoto y ya podríamos continuar en el siguiente video hasta la próxima nos vemos